Él les dijo, y vosotros, ¿quién decís que soy? Aleluya, ¿cómo es siempre? Con eso nos vamos a quedar. Gloria al Señor. Y vosotros, ¿quién decís que soy? Aleluya, aleluya. Jesucristo le está haciendo una pregunta previa al pueblo. ¿Quién le dice? ¿Verdad? Vamos a poner que aquí están los doce, que ahora ya se multiplicaron. ¿Verdad? Es parte de esos doce. Aleluya. Le pregunta a los doce, Jesucristo. ¿Qué dice la gente que es el hijo del otro? ¿Qué dice la gente? ¿Verdad? ¿Qué nos dice la gente de mí? Aleluya. ¿Alguna vez se ha preguntado usted, qué dice la gente de usted? La buena gente, por supuesto. ¿Verdad? Porque hay gente que lo va a adversar a usted. Y va a ver que, va a decir que usted caiga. Pero la gente que sabe a gracia lo que usted hace. ¿Qué dice Dios de usted? ¿Alguna vez se ha preguntado? Jesucristo le decía a sus discípulos. Muchachos. ¿Qué dice la gente allá? Que soy yo. Pasa grande. ¿Qué dice la gente? Que soy yo. ¿Qué cuenta la gente de mí? ¿Qué habla la gente de mí? Aleluya. Es importante, ¿sabes? Que la gente hable de ustedes. No se asuste. Al hablar alguna vez es bueno. Alguna vez es malo. No se asuste. De Cristo lo hicieron también. Pero Cristo quería saber, ¿verdad? La gente que había entendido el Evangelio. ¿Qué dice la gente? De verdad, la gente que había conocido el amor de Cristo. ¿Qué dice la gente? Que soy yo. Les preguntaba. Pero es una pregunta previa. Para llegar al corazón de los discípulos. Amén. ¿Alguna vez uno se habrá preguntado? ¿Qué dirá mi vecina de mí? ¿Qué dirá el vecino de mí? ¿Verdad? ¿Qué dirá el pasaje payita que me conoce? ¿Verdad? Desde que mi mamá me trajo al mundo. Dirán algunos tal vez. ¿Qué dirá la gente? ¿Habrá visto la gente mis cambios? ¿Habrá visto la gente? Verán que si yo antes decía malas palabras. Ya no las digo porque estoy en Cristo Jesús. Y la Biblia me enseña que el que está en Cristo Jesús no va a crear pura de él. ¿Qué dice la gente de mí? Dice que sería bueno que en el hogar, en el hogar, ¿verdad? Los examinárselos, ¿verdad? Esposo, esposa y los hijos. Usted pregúntele a su hijo, al que ya entiende por supuesto. ¿Verdad? Vamos a decir que se llama Mario, ¿verdad? Marito, ¿verdad? ¿Qué dice esa gente de mí? ¿Qué has escuchado de mí? ¿Verdad? Eso le va a ayudar a transformar su testimonio. ¿Amén? Si ha sido malo, pero si es bueno, a mejorar. A mejorar. Es bueno saber eso. No se enoje con absolutamente nadie. ¿Verdad? Y se pueden escuchar, ¿qué dice la gente de mí? Jesús le hace la pregunta sencilla a los discípulos. ¿Amén? Le hace la pregunta sencilla a los discípulos. Le pregunta, ¿qué está diciendo la gente afuera de mí? Algunos le dicen, le decían, maestro, unos hablan mal de ti. Esos romanos, ¿verdad? Esos que son religiosos, hablan mal de ti. Algunos, ¿verdad? Dicen que el maestro come y bebe con publicanos y pecadores. ¿A Jesús le interesaba saber todo eso? Aleluya. ¿Sabe qué? Si la gente entendiera lo que es el evangelio, el evangelio no es religión. Aleluya. Jesús no trajo una religión. Él trajo un evangelio. El evangelio es hacer amigos y ganarlo cara a Cristo. Aleluya. Dejando un buen testimonio. Entonces, ese era el interés de Jesucristo. ¿Qué dicen aquellos que fueron sanados alguna vez cuando yo oré por ellos? Jesús quería saber, ¿verdad? ¿Qué decía la gente de él? De él. ¿Qué decía el pueblo de él? Aleluya. Entonces los discípulos empiezan a decir, mira Jesús. Uno dice que eres el Juan, el Bautista. ¿Verdad? Que se reencarnó. Otros dicen que, por ahí se oye, te dicen Elías. ¿Verdad? Por ahí dicen que eres Elías, el mensajero de Dios. Por ahí se oye. De él se oye que la gente habla bien de ti. Aleluya. Gloria al Señor. Pero hablaba mal también de Jesús. ¿Verdad? Hablaba mal también de Jesús. También se lo dijeron, aunque en estos versos no aparecen, pero se aparecen más adelante en otras cifras. Hablaba mal de Jesús. Amén. Entonces, Jesús. ¿Verdad? La gente lo iba conociendo por el amor, por el inmenso amor que él mostraba. ¿Verdad? Que él daba a su pueblo. Aleluya. Aleluya. Él vino a restaurar la casa de Israel. Él vino a salvar a las oedas perdidas de la casa de Israel. La casa de Israel no quiso. Aleluya. Entonces, cuando él fue llevado al madero, dijo, en ese madero, aleluya. Que ahora lo hacía por usted. Amén. Padre, perdónalo porque todos estos no saben lo que hacen. Amén. Entonces, la salvación en el madero ya fue para todos. Él vino a restaurar a Israel. Israel nos hizo recibirle. Nos hizo reconocerle como el Mesías. Ellos siguen esperando al Mesías. Aleluya. Pero usted y yo sabemos que el Mesías ya vino. Aleluya. Y él es el que nos ha restaurado. Que nos ha levantado. Que nos ha dado vida y vida en abundancia. Aleluya. El Mesías. Aleluya. Es Jesucristo. El Rey de Reyes. Señor de Señor. Señor de Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Pero viene la pregunta importante. Los discípulos no se esperaban de eso. Jesús lo va arrinconando suavecito. ¿Verdad? Lo va arrinconando. ¿Qué dice la gente de mí? Unos de Elías. Otros de Elías. Otros van el bautista. O alguno de los profetas. Tal vez se deseo. ¿Verdad? Alguno de los profetas. Pero Jesucristo quería llegar al corazón de los discípulos. A los que él había escogido como esos doce. Aleluya. Para predicar la palabra. ¿Verdad? El Evangelio. Y ustedes me dicen. Y vosotros. ¿Quién decís que sois? Allí donde se quedaron callados. Hay un silencio. En ese momento. Hay un silencio. De los doce nadie habla todavía. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Alguna vez. Y también es bueno que lo hagan. A veces tenemos áreas que mejorar. En la casa. La familia. Preguntarle a nuestros hijos. Digo. Digo. ¿Qué crees tú? ¿Qué soy yo? ¿Verdad? No tengas temor en responder. Jesús le preguntó a sus escogidos. A los doce. Y ustedes. ¿Qué dicen? ¿Qué soy yo? ¿Habremos escuchado alguna vez la voz de nuestros hijos? ¿Verdad? En un momento sincero. Mamá. Yo siento que eres bastante sangrona. ¿Verdad? Yo siento que hablan demasiado. Que gritan demasiado. ¿Qué haces aquí? ¿Habremos escuchado alguna vez a nuestros hijos? De esa manera Jesús le pregunta a los que les cogí en ese momento. Y vosotros, ¿quién decís que soy? ¿Verdad? ¿Qué le pasa a su hijo? Por supuesto. Con toda sinceridad. Con toda sinceridad. Lo que tú me digas. Me va a servir para crecer como mamá o como papá. Lo que tú me digas. Me va a servir para crecer como mamá o como papá. Amén. ¿Habremos hecho alguna vez la pregunta a nuestros hijos? Ahí lo dejo en su corazón. ¿Qué tenemos que hacer en casa? Jesucristo. Quería saber. ¿Verdad? ¿Qué opinaban los discípulos de él? ¿Verdad? Si habían entendido el mensaje. ¿Verdad? Si habían entendido. Aleluya. ¿Verdad? ¿Qué era? ¿A qué había venido él a la tierra? ¿Sus hijos algún momento habrán entendido por qué ustedes ser papá o la mamá de él? ¿Verdad? ¿Habrán visto su ven caminar? ¿Verdad? ¿Alguna vez algún hijo le habrá dicho a algún papá? Esta noche de esta casa, no sé. Le habrá dicho. Mamá, me siento orgulloso de ser tu hijo. Papá, me siento orgulloso de ser tu hijo. Hagan esa pregunta a su hijo. No delante del tercero. Solo ustedes serían como papá mismo. ¿Verdad? Y si usted quiere, nos puede llevar en ese nivel también preguntándole. Gloria al Señor. Preguntándole cómo hizo Jesús. Cómo hizo Jesús. ¿Qué dice la gente? En mí. ¿Qué dice la gente? Le voy a cambiar de mi trono. Dele palma al Señor. Regresa. ¡Gloria a Dios! Gloria al Señor. Gloria al Señor. Ahora, ahora. ¿Sabe qué? Yo me veo obligado también a hacerle la misma pregunta a Gustavo. Yo me veo obligado a hacerle la misma pregunta. Como padre espiritual, me veo obligado a hacerle la misma pregunta a Gustavo. ¿Qué dice la gente allá afuera de mí? Usted puede percibir cuando la gente, ¿verdad? Cuando la gente tiene un buen corazón allá afuera y sabe entender, ¿verdad? Está el propósito de Dios cumpliéndose en una persona, en un pastor. ¿Qué dice la gente de mí allá afuera? Pero la pregunta más importante, ¿qué dice usted acerca de mí? Probablemente usted me va a decir que nunca le hemos visto fumando, nunca le hemos visto bebiendo, nunca le hemos escuchado la mala palabra, ¿verdad? Nunca le hemos visto que haya dejado de predicar, ¿verdad? Desde el 2010 aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Un tan solo día no lo ha fallado desde que era miembro de una iglesia hasta la fecha. Un tan solo día nunca lo fallé. Gloria al Señor. Para cuidar desde el principio, desde el primer día, el testimonio. En aquel momento glorioso cuando recibí a Jesucristo como mi salvador. Aleluya. Cuando estaba en el trabajo, amén, cuando estaba en el trabajo, gloria al Señor, nos inspiraron por estar puntuales allá en la iglesia. Ahí estábamos puntuales para llegar tarde. Aleluya. Verdad, cuando nos congregamos en una victoria. Desde ese tiempo venimos cuidando nuestros testimonios. Y es importante, aleluya, que la gente que ahora nos conoce en este lugar, ¿verdad? Sepan quiénes somos. Es importante que sepan quiénes somos ustedes ahora. ¿Verdad? Es importante que la gente haga una comparación y diga, bueno, pero el hermano, ¿verdad? Antes decía malas palabras. Yo tengo como cuatro o cinco veces que no escucharon ni una canción. Hablando de los hermanos de la iglesia. ¿Ven? Cuidemos el testimonio. Jesús quería saber de sus discípulos, aleluya, qué dice la gente, ¿verdad? Acerca de mí. Y ustedes, ¿qué piensan que soy yo? Tenía una pregunta y una respuesta importante, aleluya. Una respuesta importante, gloria al Señor. Vamos a leerla y vamos a compartirla en esa hora. Gloria al Señor. Dice la Biblia. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y si él es mí, y vosotros no, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro. Aleluya. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Qué hermoso. Y sólo se lo reveló a este varón ni carne ni sangre. Aleluya. Pedro era el más duro de todos los discípulos que él tenía. ¿Verdad? Con el que más peleaba. ¿Verdad? Pedro por un rato se convertía. Pero había un rato que hacían cosas distintas. Pedro fue el que le llamó al corazón. Amén. Amén. Pero Pedro recibe una revelación gloriosa en un instante. Le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Aleluya. Tú podrás ver iglesia. Pastores podrán haber muchas. Congregaciones podrán haber muchas. ¿Verdad? Líderes podrán haber muchas. ¿Verdad? Pueblos de Dios podrán haber muchas. Aleluya. Pero que refleja verdaderamente al Cristo Jesús. Explíñalos y verán que son pocos todavía. Son pocos todavía. Porque el verdadero cristiano se para en la brecha. Amén. Se para, ¿verdad? En el camino de Cristo Jesús. Buscando el blanco perfecto. Buscando la hermosura de su santidad. El verdadero cristiano no retrocede para celebrar fiestas paganas y todas esas cosas. El verdadero cristiano no hace eso. El verdadero cristiano busca el rostro de Dios continuamente. Aleluya. Este año, si nos vamos a proponer ser cristianos de verdad, los 365 días del año, vamos a orar, vamos a bendecir, vamos a exaltar, vamos a adorar a quien está sentado en su trono, a quien recibe la honra, la gloria y la alabanza, fruto de labios. Los que van a confesar su nombre durante 365 días del año. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. El año pasado finalizamos un bonito grupo aquí en la iglesia. Hermoso grupo. Fue el grupo más grande que los años anteriores. Aleluya. Y ¿sabe con quién se finalizó? Con personas, ¿verdad? Que vinieron por primera vez en el mes de diciembre. Y ahí permanecieron en el mes de diciembre. Y aquí estuvimos hasta el último día. Que nos dieron una gran lección como compartir, como dar, ¿verdad? Como celebrar la vida en Cristo Jesús. Aleluya. ¿Verdad? Los nativos de la casa fueron muy pocos. Pero Dios siempre tiene un remanente escogido. Diga conmigo, remanente escogido. Usted es un remanente escogido. Dios tiene un remanente apartado. Aleluya. Y lo lleva siempre a la casa. ¿Para qué? Para que le demos alabanza. Para que le demos gloria. Para que le demos honra. Para que nuestros labios lleguen ese fruto. Mencionando el nombre poderoso de Cristo Jesús. El Rey de Reyes. Y Señor de Señor. Déjame una ofrenda palma al Señor en esta preciosa hora. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Santo es el nombre del Señor. De quien adelante, iglesia. Al que usted va a visitar. Antes de que lo vean a usted. En usted tendrá que ver a Cristo Jesús. En usted debe reflejar. De acá el rostro del Señor. Aleluya. En usted debe reflejar la confianza que produce tener a Cristo en nuestro corazón. Que cuando usted vaya a motivar a alguien. Al portón de la casa. Verdad. Y esté tocando la puerta. Cuando la familia sale y la vea. Es una mujer de Dios. Es un varón de Dios. Es un joven de Dios el que está tocando el portón. Que el mundo pueda ver la luz de Cristo Jesús. En su rostro. Aleluya. Gloria al Señor. Que la gente pueda conocer. Que algo grande y maravilloso pasó en su vida. Que algo especial pasó en su vida. Aleluya. Que usted alumbra. Aleluya. Con la presencia del Dios viviente. Con la presencia del Cristo resucitado. Que Cristo vive en el corazón de usted. Que Cristo está en la iglesia. Que Cristo ha escogido a usted como templo y morada. Eso es innegociable. Es innegociable. Vamos a permanecer en el Señor. Y que Él permanezca en nosotros. 365 días del año. Alabándole. Sacándole. Aleluya. Para que el mundo conozca la verdad. Y la verdad los haga libres. Aleluya. Dele palmas al Señor. En esta noche. Aleluya. Gloria al Señor. Este año recién comenzamos un proyecto poderoso. ¿Sabe qué? El día lunes. Ayer. Teníamos sesión. Fuimos a la sesión de pastores ayer. Yo tenía un cargo. El cargo que ostenté por tres años. Amén. Pero el día de ayer. Yo renuncié a ese cargo. Porque hay mucho que trabajar en la lombra salida. Hay mucho que trabajar en el sector lombra salida. Hay mucho que trabajar. Porque la mies es mucha. ¿Verdad? Y los obreros aún siguen siendo pocos. Pero el Señor me dice. Ruega. Pide que te mande más obrero. Y Dios los instale bien. Usted es obrero de Cristo Jesús. Usted hoy se pone el obreror y obrero de Cristo Jesús. A partir de esa noche. Usted va a ser soldado de Cristo. Aleluya. Retirada. Nada. Soldado de Cristo. Aunque el mundo le ofrezca otra fosa. Pero usted es soldado de Cristo. Retirada. Nada. Como dicen en el ejército. Retirada. Nada. Usted sabe. Aleluya. El Señor lo llamó a formar parte de los espoderones del Dios de Israel. Que su presencia está en este lugar. Aleluya. A su nombre. Gloria al Señor. El hashtag que hemos compartido en esta noche. Ese va a estar durante todo el año. Aleluya. Al rescate del sector López Arellano. Ese va a ser el hashtag que tenemos en la transmisión. Y va a estar durante todo el año. Porque todo el año vamos a trabajar. Aleluya. Por los matrimonios. Por los pobres. Por los niños. Por los ancianos. Por la familia. Por la restauración de cada sector. Aleluya. Por la restauración de los pobres que están en pandillas. En la droga. En el alcohol. Vamos a trabajar este año. Vamos a ser un equipo. Aleluya. Un equipo de Dios viviente en este lugar. Y la gloria postrera del sector López Arellano. Será mayor que la primera. Porque el Señor así lo declara. En su palabra. Que la gloria postrera de este pueblo. De esta casa. Será mayor que la primera. Aleluya. 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 A su nombre. Gloria al Señor. Pero debemos de comenzar en casa. Preguntemosle a nuestros hijos. ¿Qué dice la gente de mí? Allá afuera. Dicen que el testimonio. ¿Va bien? Bien. Del cielo de paz. Hijos. ¿Qué dicen ustedes de mí? ¿Cómo ven a sus papás? Y si su testimonio va bien. Estamos listos para ganar almas. Allá afuera. Pero comencemos en casa. Porque es ahí donde va a comenzar la gloria postrera. Aleluya. La gloria postrera va a comenzar en la casa. En cada hogar. En cada familia. En cada hijo. En cada pueblo. En cada joven. En cada anciano. Si los matrimonios tienen a Jesucristo. Aleluya. Como cabeza. Va a funcionar toda la vida el matrimonio. Jamás va a haber separación. Aleluya. Pero si Cristo no está en ese matrimonio. Lo más probable. De una casa que está fundada sobre la arena. Cae. Que conoce eso. Aleluya. Le da el palma al Señor que estamos. Santo es el nombre del Señor. Aleluya. Vamos a entrar en un momento de oración. Vamos a interceder. Aleluya. Vamos a interceder. Por esta oración. Vamos a interceder. Por los enfermos que están en los hospitales. Vamos a interceder. Por los que están recluidos en las cárceles. Sobre todo. Vamos a interceder. Por los que están atrapados en las cárceles del pecado. Vamos a interceder. Aleluya. Por el sendor López Ariad. Vamos a poner este asunto en las manos del Señor. Usted podrá hacerlo de pie. O venirse al altar. A este lugar. Aleluya. Interceder. Por la necesidad que Dios haya puesto en su corazón. Aleluya. Si hay enfermos en la familia. Pónganlo en las manos del Señor. Aleluya. Si hay una necesidad. Aleluya. Pónganlo en las manos del Señor. En esta noche. Así que. Voy a pedirles que pónganse de pie. Aleluya. Los que quieran pasar al altar. Van a pasar al altar. Si no. Voy a hacer un altar ahí en su silla. En esta preciosa noche. De rodillas. Aleluya. Cuando estamos de rodillas. Aleluya. Obtenemos la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Cuando estamos de rodillas. Hablando con papá. La victoria llega. Para nuestra familia. Aleluya. Aleluya. Santo es el nombre del Señor. Señor. Glorio. 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 Aleluya. Alón al altar ahí. Puede estar de rodillas. Glorio. Aleluya. Haga un altar ahí en esta noche. Glorio al Señor. Glorio al Señor. Que quieran estar de rodillas. De pie. Estamos a venirse a este lugar. Este lugar santo. Aleluya. Puede hacerlo en esta noche. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a su hermana, María, 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 Gloria, 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 Gloria a Dios, gloria a Dios santo, es el nombre de Dios, aleluya, damos un altar, lo que podamos hacer, gloria a Dios, vamos a levantar un clamor, vamos a orar, vamos a orar, aleluya, oramos, Padre en el nombre de Jesús, con el poder del Espíritu Santo de Dios, invocamos ahora tu presencia Señor, en esta tierra, en esta casa, en esta nación, Padre bendito de la gloria, en esta noche, venimos proclamando, aleluya, aleluya, venimos proclamando tu presencia, aleluya, tu presencia que viene a restaurar, aleluya, a restaurar, a restaurar al caído, a levantar al perro, aleluya, que respire, Santo, alumbre, aleluya, a través de estos siervos y de estas siervas, en esta noche, han venido Señor, a entregarme adoración, a entregarme honra, a entregarme gloria Señor, en esta noche, ponemos en tus manos Señor, esta generación, aleluya, que ha entendido Señor, aleluya, en lo que es tener, pasión por las almas, pasión por aquellos que están perdiéndose, para ayudarles a restaurar, Dios, en esta noche, vas a levantar, restauradores de portillo, restauradores de calzada, para evitar, aleluya, aleluya, tú vas a hacer cosas grandes y maravillosas, cosas que ojo no vio y oído escucho, para Señor, en este pueblo, en la vida de la iglesia, Dios, proclamamos, aleluya, un año donde los matrimonios se van a restaurar, aleluya, donde los hogares se van a poner en pie, aleluya, y cuando doblen rodillas, será para adorarte, para bendecirte, para darte gloria, y para darte honra Señor, Padre bendito la gloria, en esa noche, oramos Señor, por cada familia, por cada casa, aleluya, hay un ministerio, en cada casa, hay un ministerio, en cada familia, aleluya, oramos por esos ministerios, para que tú empezaron el perfecto Señor, cada ministerio, el ministerio de familia, que tú has, aleluya, has hecho, has preparado, el hombre, la mujer, y los hijos, aleluya, en sujeción a la autoridad de sus padres, aleluya, y los padres, en sujeción a la autoridad de Cristo Jesús, proclamamos, Señor, proclamamos un avivamiento, el que comienza, en cada casa, proclamamos un avivamiento, en cada hogar, ahí va a comenzar, la restauración, del sector López Ariad, proclamamos Señor, un avivamiento, en cada familia, aleluya, en cada casa, en cada hogar, aleluya, en cada tabernáculo, proclamamos Señor, un avivamiento, Dios mío, en el nombre glorioso de Jesús, los hijos, tendrán deseos, aleluya, aleluya, de recibir, aleluya, maná del cielo, palabra de Dios, los hijos vendrán, aleluya, aleluya, a darte honra, a darte gloria, a entregarte alabanza, fruto de labios, que confiesa en tu nombre, aleluya, en esta noche, ponemos cada hogar, cada casa en tus manos, Señor, aleluya, ahora, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te pido por los que están enfermos, en hospitales públicos y privados, aleluya, Dios, envió, envía, Señor, un bocado de pan, a aquellos que están necesitados, en los hospitales, aleluya, Dios, restaura, para el que está en una cama de hospital, restaura, Señor, aleluya, a los niños, en el barco integrado, con cáncer, Dios, ahí, en ese lugar, haz obra, aleluya, que tu Espíritu Santo, haga la obra maravillosa, en aquellos lugares, aleluya, restaura, liberta y sana, con el poder de la palabra, hay niños, que en ese día, aleluya, aleluya, necesitan ser tocados, con el toque del Maestro, aleluya, que tu Espíritu Santo, y tu mano poderosa, se extienda, en favor, pobre los niños, en esa sala cuna, aleluya, que están con cáncer, con esos ancianos, aleluya, que están en agonía, Dios, aleluya, dale su oportunidad, para que te puedan confesar, abriendo su boca, aleluya, o moviendo sus manos, o moviendo sus pies, dando respuesta en esta noche, que es Jesucristo, aleluya, aleluya, entre sus vidas, ahora, por el poder de la palabra, Dios, en esa hora, venimos clamando, Señor, venimos orando, aleluya, por los que están, en las cárceles, en los centros penales de este país, Señor, aleluya, muchos, como José, están en aquellos lugares, Padre amado, pero tú vas a levantar en ese lugar, aleluya, madrones de Dios, mujeres de Dios, las mujeres que están ahí en cámara, Dios todo poderoso, las ponemos en tus manos, Señor, haz la obra maravillosa, en aquellas mujeres, ahora, por el poder de la palabra, proclamamos, Señor, aleluya, el avivamiento, que Dios trae en esta casa, aleluya, toda Honduras, va a alcanzar, ese avivamiento, aleluya, toda esta nación, aleluya, va a alcanzar, ese avivamiento glorioso, aleluya, tu sanas a esta tierra, restauras a esta tierra, aleluya, por los jóvenes que están en el Carmen, Dios todo poderoso, aleluya, tenga misericordia, Señor, restaura, levanta, Señor, liberte, en aquellos lugares, que puedan convertirse, que de ahí proclamamos, Señor, evangelistas, pastores, líderes, ministros de alabanza, aleluya, misioneros, saldrán, aleluya, de aquellos lugares, proclamamos, creemos, Señor, que tú vas a ser cosa grande, y gloriosa, y maravillosa, aleluya, aleluya, tú serás para esta nación, Dios va a alcanzar, Dios va, la delicia de este pueblo, la delicia de esta nación, Dios va a alcanzar, aleluya, por el Señor, Dios va a alcanzar, esta tierra, vas a sanar esta nación, vas a sanar el corazón de estas personas, de este pueblo, de esta honduras, aleluya, tú vas a restaurar, vas a sanar, aleluya, vas a hacer prodigios, señales y milagros, aleluya, 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 y esta nación se alegrará, porque cada uno de sus nombres estarán escritos, estarán escritos en el libro de la vida, tú estás tocando las puertas de Honduras, Señor, y si alguno de esta nación, de esta tierra, de esta casa, te abre las puertas, aleluya, tú entrarás a esta nación, a este pueblo, aleluya, y cenarás por este pueblo, y este pueblo contigo, Señor, aleluya, 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 Honduras se levantará, en el nombre poderoso de Jesús, la iglesia ora por Honduras, en el nombre poderoso de Jesús, es un clamor fuerte, proclamamos la presencia del Espíritu Santo de Dios, en esta tierra, en esta nación, proclamamos, aleluya, el mover del Espíritu Santo de Dios, aleluya, 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 gracias, Señor, te traes un manantial de bendiciones para esta tierra, te traes una lluvia de bendiciones para esta tierra, aleluya, 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 la gloria postrera de Honduras será mayor que la primera, la gloria postrera de esta nación será mayor que la primera, aleluya, 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 muchos regresarán a esta tierra, muchos regresarán y serán bienvenidos, aleluya, a esta tierra, aleluya, aleluya, Señor, vas a traer, Dios mío, mucha gente a esta nación, y muchos van a buscar en tu presencia, proclamamos, Señor, un avivamiento, aleluya, en el sector lópezarellano, aleluya, en la Valle de Sula, en la San Miguel, en la Éxito de Anás, uno, dos, en la Victoria, aleluya, en las torres, en las colinas, aleluya, vas a traer, aleluya, gente del norte, del sur, del este y del oeste, de todos los putos candidatos, te vas a traer, de todos los extremos de la tierra, vas a traer personas a este lugar, aleluya, y no solamente te van a confesar, se van a convertir, y te van a servir, aleluya, 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 muchos hogares van a ser restaurados, van a ser sanados, hay heridas en cada hogar, en cada mandorio, aleluya, pero serán sanadas, aleluya, aleluya, porque el Espíritu de Jehová,